Impresionante Un camino con muchas flores Y rosas de colores Oye, patria Organización Seguridad de Tadeo Sociales y Jigón y Spine Y Chinecácalo Y Chinecácalo El chamo ¡Di-chan! ¡Ole, pole, pole, pole! ¡Ahora! ¡Ole, pole, pole! ¡Panía! ¡Panía! ¡Noventa y siete! Mi compadre sonido radio mágico La pesadilla es de los unidos Y toda la estación del digo Los niños de la calle DJ El pollo DJ Kennedy Para mi niña mágica Hermano Loranca Y Chinecácalo Organización y piste ¡Fantanía, sí señor! ¡Suave! ¡Suave! ¡Como dices! ¡Panía, paña, paña, pañía, 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 pañía. ¡Que baile la carvina, pañía, 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 pañía! Salatorio Virreyes ¡Buenas noches! ¡Sao! ¡Ahora! Para el donas, sabón y chora, la loba y toro El cristian, la unichoma y riva Para el sal y ser el valencia de ti Bienvenidos hoy a ahora Es un gusto y un placer Para el donas, toda la familia Lujan En Lima, bienvenidos hoy, Organización y Julga, la banda de Oriental, para Chaparro y Chaca en Nero Salcero Saúl, el Dice Chica y Maripulga, el Jesús Salchista y Giovanni Dice Chachaneco, Dice Sordo y Cusa, Cacalón, Pozones, Cochiloco, el Choribón Mandelado a Terri Sargento y Nete, y todos los Juligas, Oriental Puebla Saúl, y suave, suave, paña, 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 paña Besar, ahora Una rosa y un clave, son dineros nunca, dejaremos de ser, ese poca que se goza El puta y unión, la multichuque, el palco, y todos los que faltaron El barrio del arco, siempre con el suave, suave, paña, 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 paña Ahora, siempre con el más impresionante, organización Sacuda, Santiago, el famoso bachete, China, Luces, el Dice Pacho, lo que es el bachete, lo que es el bachete, el Chachalelo Los burritos, patitas, conejito y ll iTuá, para galleta y trucha, patita, ese chupi O que a colegarlo cachorro Chaspito, para el guadisano al Tirego, el molisema Deja vigera, camaleón Ahora, organización, un Soldier Puebla Sacuditos, Rodrigo, para el Cajalobani Anita, Chino, Chacha, Chivo El chato, chaparro, en el lleno de madras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!